A continuación en Zona Inmobiliaria, queremos seguir orientándolos a ustedes en relación a lo que ocurre con el mercado inmobiliario. Por eso estamos junto a Teodosio Cayo, ingeniero constructor y reconocido trazador de bienes raíces. ¿Cómo estás Teodosio? Bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿qué está ocurriendo hoy día en el mercado inmobiliario? ¿Hay todavía propiedades sin IVA? ¿Cuál es el volumen de viviendas que están disponibles actualmente? Bueno, afortunadamente todavía queda un volumen importante de viviendas sin IVA. Aproximadamente a nivel nacional tenemos un poquito más de 104.000 unidades disponibles para entrega durante este año 2016. Algunas incluso que podrían ser entregadas en el año 2017 y todas ellas sin IVA y con valores que fueron sujetos determinados el año pasado. Por lo tanto, hay un volumen bien importante de viviendas que la gente debería estar mirando hoy día y sobre todo porque puede tener acceso a esa vivienda en forma inmediata. ¿Qué cambio va a significar esto en el mercado inmobiliario en cuanto a la actuación de las mismas empresas inmobiliarias y los consumidores? Bueno, el mayor cambio en realidad que a lo mejor tendría que estar fijándose hoy día un potencial comprador es en el porcentaje de financiamiento que va a tener que tener. Normalmente hoy día la banca está funcionando alrededor del 80% de financiamiento, por lo tanto el pie subió del 10 al 20%. Eso significa que si ya firmó una promesa con el 10%, es importante que durante lo que queda de este año pueda llegar al otro 10% o, bueno, busque alguna forma de financiamiento adicional para que efectivamente pueda optar a esa vivienda que por supuesto va a tener un valor un poquito más bajo de lo que podría ser el próximo año. Y el rango de viviendas que están disponibles hoy día para la venta, ¿dentro de qué precios existen? Bueno, hay de las mareadas gamas, digamos, hay viviendas que van desde las 2.000, 2.500 UF a viviendas por supuesto de mucho más valor que ese, por ejemplo, hay viviendas perfectamente de 20.000 UF. Pero hay un volumen muy importante de viviendas que se sitúa entre las 2.800 y las 4.600 UF que están para entrega durante este año. ¿Y las oportunidades siguen siendo buenas, sobre todo en cuanto a las tasas, por ejemplo? En general las tasas se han mantenido bastante bajas y todavía no hay mayores restricciones en términos de las condiciones de financiamiento. Por lo tanto, podríamos decir que en este periodo, sobre todo en este primer semestre, hay varias condiciones que se juntan y que son favorables. Probablemente el próximo semestre, dependiendo de cómo se comporte la economía, a lo mejor veamos algunos tipos de restricciones adicionales y por lo tanto es importante que la persona que está tomando la decisión pueda revisar, digamos, sus condiciones crediticias, su estabilidad laboral y con eso obtener un mejor financiamiento. Pero todavía hay un volumen de personas que pueden ser sujetas de crédito. Absolutamente. De hecho, una persona que ya lleva más de un año con un trabajo estable o que ha tenido continuidad laboral independiente y que se haya cambiado de trabajo, esa es una persona muy buena de sujeto de crédito y por lo tanto no debería tener mayores dificultades, toda vez que, por supuesto, mantiene un ingreso que le permita financiar o pagar la cuota de su crédito hipotecario. ¿Van a bajar los precios de las viviendas, Teodosio, o no? Porque hay mucha gente que piensa, voy a esperar hasta que bajen y ahí compro. Bueno, en general esa es la expectativa de todos, pero en realidad en las condiciones que se están dando hoy día es difícil pensar que por lo menos en este primer semestre nosotros veamos algo parecido. A lo mejor van a haber algunas oportunidades, particularmente por personas que no puedan lograr un pie de un 20%, pero todavía eso lo vemos un poquito lejano, sobre todo porque no se ha dado esa coyuntura, particularmente en el aumento, por ejemplo, que uno sigue el aumento de la tasa de morosidad de los créditos. En general los créditos han mantenido un buen nivel de comportamiento de pago, los de corto plazo, y eso hace pensar que en el largo plazo lo que es un crédito hipotecario se va a mantener de la misma manera. Por lo tanto, en este primer semestre al menos no lo vemos. Sí, probablemente en el segundo semestre habría que estar más atento a ver qué situaciones se están dando, particularmente en zonas como por ejemplo Antofagasta u otras que dependen de alguna actividad económica que sí ha tenido algún tipo de contracción importante. De todas maneras, ¿no hay burbuja inmobiliaria que vaya a reventar porque también hay otras versiones al respecto? No, en general la burbuja inmobiliaria fue algo que se podía haber materializado en algún momento, pero afortunadamente se tomaron varias medidas. Entre eso, por ejemplo, el financiamiento que ya no era del 100%, sino que se bajó al 90%, también el tema de las condiciones crediticias que se daban en ese momento, digamos, y una serie de situaciones respecto al volumen que se estaba colocando y los valores que se estaban también colocando estos bienes. En realidad, todo hizo un ajuste importante, tanto en valores, en créditos, como en la cantidad de colocación de unidades. También se segmentó, la colocación de unidades ya no fue en cualquier parte, sino que en zonas donde realmente hay mucha demanda y eso hace pensar que no vamos a tener en ningún momento una burbuja. Entonces, ¿podemos confiar en el mercado inmobiliario aquí en Chile así para ir y comprar y entregar los recursos que uno tiene, sus ahorros y esperar la entrega de la vivienda? Nosotros, en los estudios que estamos realizando, la mayor parte de los compradores son compradores de primera vivienda. Hay, por supuesto, un porcentaje importante que son inversionistas. El hecho de que los porcentajes de compradores sean de primera vivienda hace pensar que esa persona, bueno, va a tener un lugar donde vivir y por lo tanto es difícil pensar que ese gran volumen va a hacer que esto caiga o tenga algún problema. Si esto fuera al revés, si la mayoría de las viviendas que se están construyendo fuera para inversionistas o para un público extranjero o para situaciones que son externas a la necesidad propia del país, por supuesto el riesgo es mayor, pero en este caso todavía no se da esa situación. Muy bien, muchas gracias Teodosio por estar en nuestro programa. Gracias a ustedes por la invitación. Si usted quiere volver a ver esta conversación que hemos tenido con Teodosio Cayo, aquí en nuestro programa, puede visitar nuestro sitio web www.zoneinmobiliaria.com Continuamos con Zona Inmobiliaria de Publimetro. ¡Gracias!